saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día derrota del real madrid 93 a 94 frente a valencia básquet en un encuentro donde al menos yo tuve la sensación permanentemente de que íbamos jugando a contrapié y a remolque parecía que el valencia básquet tenía más claro tenía más claridad de ideas y sobre todo a la hora de desajustar nuestro nivel defensivo y a la hora de conseguir ellos canastas fáciles han podido hacer transiciones han podido correr nos han quitado rebotes que nos han hecho daño en fin han estado no sé si más metidos pero sabiendo hacer mejor las cosas de manera más natural y hoy he visto un real madrid que ha demostrado que con carácter y energía puedes ganar este tipo de partidos pero que baloncestísticamente el equipo está pasando por un momento complicado no sé si es una cuestión de físico pero hoy la verdad es que aunque hayamos anotado muchos puntos finalmente creo que ha sido más a ráfagas y por una cuestión de talento individual de los sergio jules rudy fernández más que por una cuestión de un buen planteamiento de juego 5 contra 5 cuando el picanro largo el corto el pican pop jugando situaciones claras para los para los distintos jugadores no entonces me ha parecido que hemos hecho un partido realmente muy desajusta la mentalidad de este equipo es indudable tiene muchísimo carácter competitivo ganador son gente que se va a dejar siempre o casi siempre todo en el paquete de la pista pero hoy el valencia básquet ha hecho un partido para mí más más rico a nivel de baloncesto he visto que han sabido jugar muy bien del 2 para 2 hemos visto un gran que me prepelecha a papito rivero que hoy ha estado sensacional el cubano ha hecho un partido formidable en el interior y bueno el valencia básquet al final pues es uno de los gallitos de la liga ya tiene a todos sus jugadores recuperados y yo en peñarroya que nos podrá caer mejor o peor pero es un magnífico entrenador y está pues haciendo de un valencia básquet que ha tenido problemas de lesiones y jugadores ya un valencia básquet muy sólido y creo chicos que solidez es lo que ha demostrado hoy el valencia básquet por encima del real madrid ha tenido más solidez con el balón y creo que ha tenido pues esa agresividad también para poder conseguir ese punto en forma de canastas fáciles partido de pequeños detalles pero tres derrotas consecutivas en liga era algo que no se daba tres derrotas consecutivas en casa para ser exactos no se daba desde mayo de 2000 de la temporada 2006 2007 si no me equivoco y bueno es una señal de que no está funcionando ahora mismo de manera dinámica el equipo otra cosa es que hayamos conseguido victorias de injundia con los partidos de euroliga porque tenemos evidentemente mucha calidad en el roster pero hay jugadores que no están en su mejor estado de forma algunas bajas se notan yo creo sobre todo dentro de la línea exterior defensiva jugadores como hangar de taylor para nosotros son muy importantes porque obviamente son líderes defensivos por piernas por experiencia o por calidad defensiva simplemente son jugadores muy importantes y eso y eso está ahí y el equipo evidentemente lo nota jugadores como ya bus el vertel que han terminado bien estadísticamente en la toma de decisiones tampoco han estado brillantes a veces las estadísticas estaban etapas ciertas cosas en el caso del hotel y ya bus el asilo visto también puede pasar lo mismo parecido con con el itabares que ha estado un poquito perdido con algunas decisiones arbitrales más o menos polémicas pero no creo que haya sido totalmente decisivo ni mucho menos en el arbitraje ha sido malo por momentos pero bueno es el nivel del arbitraje acero en general y en valencia vasque también muy importante pues pues la energía que han dado por ejemplo en el segundo cuarto tanto joseph puerto como como jaime pradilla no es un equipo muy largo valencia vasque tiene una rotación muy larga y equipos con rotaciones tan larga que pueden hacer muchos esfuerzos físicos muchas ayudas y en eso también han estado mejor mejor que nosotros en lo que tiene que ver con los esfuerzos así que nada una derrota dura porque al final como digo son tres derrotas consecutivas en liga cv en casa y la derrota ante el barça creo que ha hecho algo de media el equipo obviamente para remontar esta situación es de perogrullo necesitas victorias pero también constituir más solidez con el balón proteger mejor tu defensa ser un equipo más generoso a la hora de ayudar a los interiores con sobre todo el tema de las penetraciones nos ha hecho mucho daño tanto las penetraciones de los pivots jugando abierto muy abierto el valencia básquet como también de sus de sus exteriores en fin debemos cuidar todo eso para intentar no tener que apelar a la épica porque apelar a la épica el otro día frente a olimpiacos nos sirvió pero no siempre te va a servir y hoy pues ha tocado cruz